La Gobernación de Huila celebra hoy el Día Internacional del Bacón Blanco con la población de discapacidad visual. Un evento que fue convocado a más de 150 personas que asistieron a la recinto de la Asamblea Departamental para celebrar este día tan importante para esta población vulnerable. El día de hoy se realizó un evento muy importante haciendo precisamente el reconocimiento a toda la población con discapacidad visual. Un evento que queda en la historia del departamento porque esto nunca antes se había realizado. Esta es mi primera vez que yo vengo a este evento. Gracias por invitarme, te sacrifico tiempo, dinero, esfuerzo y eso no ha sido en vano. Dios dio su intención de su corazón y todo lo que usted sembró y lo que ha sembrado con esos personajes con discapacidad visual no es en vano. Hice la palabra de Dios que lo que uno siembra es bueno y lo que se está sembrando es bueno, de eso va a cosechar. Muy contento de apoyar hoy el Día del Bacón Blanco. Este es un día internacional que el departamento de Huila ha querido celebrar con lujo de detalles y claro, la emisora, la huilense 95.3 no se podía quedar por fuera de este evento. Debíamos visibilizar a toda la población y lo hicimos. La gente pudo contar sus historias a través de los micrófonos de la huilense 95.3 y sobre todo también nos integramos en la animación, en los concursos que se celebró en el Día Internacional del Bacón Blanco. ¡Gracias!